hola que tal mis amigos les saludo una vez mas espero se encuentren bien se encuentren en el mismo lugar de siempre nada mas que esta vez venimos en calla venimos a ver como nos va un poco con la pesca un poco mas adentro esperemos y nos vaya bien asi que quedate pendiente del video nos acercamos un poco al lado de la pesca vamos a poner mas o menos por aquella area de por alli pegado a la a la pared que se encuentra aqui vamos a ver que tal nos va en la pesca con kayak amigos asi que no olvides suscribirte a mi canal y darle like y compartirlo vamos a hacer lo primero ok mis amigos tenemos algo parece que esta algo grandecito es otro esmormo wow salio bravo miren amigos un smallmouth ahí está un hermoso smallmouth ¿dónde está mis amigos? el segundo en cuestión de un ratito se fue este lo vine a agarrar aquí en la orillita ya casi aquí ahí lo vi cuando se le tiró me daba hambre el animalito aquí tenemos otro amigo parece que hay uno por aquí no sé qué sea pero es un walleye es un walleye amigos miren es un walleye vamos suelta mi señora se va a ir amigo porque está muy pequeño vamos a ver si si sale un walleye grande o alguna bobina algo más viene aquí se soltó ok amigos me imagino que ha de ser algún walleye porque ahorita no los he estado grabando pero pero he sacado uy se cayó así era un walleye pero he hecho tres tiros y sin fallar es a cada tres walleye y sin fallar es a cada tres walleye ok amigos tenemos algo miren miren amigos Miren mis amigos Como la ven Es hermoso ese bolo Grandecito Miren Está grandecito Se va a ir Se fue Estamos disfrutando El día de pesca de hoy Día relajado Algo había mordido Ahí Tenemos algo Tenemos un Walleye Miren Un Walleye Pero le falta Mis amigos Le falta Para podérselo llevar uno Así que Este se va De regreso al agua Señores Se va de regreso al agua Ok Parece que pegamos algo aquí Uy Se saltó Era un Small Mow Estaba algo pequeño Hola Que tal mis amigos Espero se encuentren bien Bienvenidos A otra Divertida aventura Verdad Venimos en esta ocasión A realizar Una pesca en talla Vamos a ver Si logramos Agarrar algo A ver como nos va Esperemos y Nos vaya bien Si logremos sacar algo Aunque sea para divertirnos O algo para llevar Esperemos que Todo salga bien Quédate pendiente Al video No olvides suscribirte Dale like Y compartir mi video Si te gustan mis videos Coméntalo Y Y dime Que tipo de video O que tipo de pesca Te gustaría que yo Realizara Espero y les guste Mis amigos Así que Vamos a darle Ok Ok amigos Es grande Aquí Wow No sé que sea Pero está algo grande Tenemos la primera captura Si sale Verdad Miren mis amigos Miren Hermoso El que acaba de salir Ahí está Se lo comió Miren Venía bien Trabado ¿Cómo están mis amigos? Un hermoso Smallmouth Así que Lo vamos a dejar ir Ok mis amigos ¿Tenemos algo? Sí Cuidado ahí Cuidado ahí Con la cuerda Es un Es un rockback Miren Un rockback Solo cayó Y lo agarró Bueno mis amigos Tenemos otro Nos salimos Nos salimos del kayak Para pescar aquí A la orilla Y aquí Lo traemos Wow Es un Boca grande ¿Eh? Miren Aquí está ¿Cómo están mis amigos? Tenemos un Guaybas Y este se va Para adentro Uuuuuh Y adentro ¿Cómo está mi señor? Un hermoso Guaybas Tenemos algo Por aquí Está algo grande Parece O No tiene mucha fuerza Pero no No quiere pelear Pero sí Se siente algo La presión Wow Anda debajo De calle Uyy Uh Jujujuu Miren mis amigos Miren Qué chulada Wow Miren Una gordita Miren una gordita mis amigos ahí está nada más a dejar ir bueno bueno mis amigos así culminamos la pesca llevamos dos guaybas una blue una crappy ahí la llevamos señores salió la fritanga ahí están los guaybas y una blue y negra salguito señor una chulada chulada de crappy nos vemos señores la fritanga la franquilla chulada de agar